Un camino de dolor tan grande, de emociones encontradas Y sentir una mirada y volver a cerrar una ventana Luché por ser libre, luché también por volar Luché por romper cadenas y tener mi libertad Cada sentimiento que tengo en mi corazón Lo tengo encerrado y no hay una razón Siento que las cosas que pasan por mí No me tienen que reprimir, no me tengo que reprimir Oh no, no, no No te calles, no te desesperes Siente tu corazón, gritar, no te calles No te dejes, no, no, no No te calles, no te desesperes Siente tu corazón, gritar, no te calles No te dejes, no, no, no Siente la emoción de llorar Siente la emoción de llorar porque sé que tu lucha Es y será No te calles, no te desesperes Deja tu corazón, gritar, no te calles No te dejes, no, no, no No te calles, no te desesperes Deja tu corazón, gritar, no te calles No te dejes, no, no, no Siente la emoción de llorar Siente la emoción de llorar Siente la emoción de llorar Siente la emoción de llorar